Humilde carpintero, ven y tomas de madero, mi corazón a ti quiero entregarte Y entre tus manos puedas tu pulir, puedas tallar, y así la obra en tus manos completar Humilde carpintero, ven y tomas de madero, mis heridas y asperezas quiero darte Y así como a tu hijo con amor puedes cuidar, déjame siempre en tus brazos descansar Fiel carpintero, toma el madero, en tu taller mi vida puedes restaurar Fiel carpintero, toma el madero, mi corazón ante Jesús quiero entregar Humilde carpintero, ven y tomas de madero, mi corazón a ti quiero entregarte Y entre tus manos puedas tu pulir, puedas tallar, y así la obra en tus manos completar Fiel carpintero, fiel carpintero, toma el madero, mi corazón ante Jesús quiero entregar Fiel carpintero, fiel carpintero, fiel carpintero, fiel carpintero, toma el madero, mi corazón ante Jesús quiero entregar Y en tu taller, déjame entrar Buenos días, buenos días Buenos días, buenos días, feliz y bendecido miércoles Josefino Qué alegría poder encontrarnos un miércoles más para honrar y venerar a nuestro padre espiritual San José En el día que siempre nos unimos a nuestra Santa Iglesia Católica Para conocer a San José un poco más, para poder amarle No podemos amar lo que no conocemos, en este espacio tratamos con la ayuda de Dios de darlo a conocer San José se derrama infinitamente bondadoso sobre cada uno de sus hijos Consigue desde el cielo gracias y favores que necesitamos para poder tener paz en nuestros corazones Nos acerca más a la Santísima Virgen María y la Santísima Virgen María nos lleva a nuestro Señor y Salvador Porque ella es el camino más corto, más rápido, más seguro y más eficaz para llegar a Dios Así que nosotros con mucha alegría hoy estamos aquí, nos vamos a reunir para rezar el rosario Para nosotros repetir esa ejaculatoria que santifica nuestro corazón Para poder meditar una nueva virtud que San José quiere sembrar en nuestro corazón Para aumentar nuestra fe, para tanto que el Señor permite en estos espacios de oración Y en esta reunión de comunidad tan importante que es reunirnos en comunidad Para poder alimentarnos los unos de los otros Así que bueno, la semana pasada no se nos fue posible reunirnos Porque bueno, por gracia de Dios yo estuve en una peregrinación con unas amigas por España Fue un tiempo de mucha bendición Ya gracias a Dios estamos en casa desde nuestro centro de operaciones José también todavía está peregrinando Pero hoy gracias a Dios nos va a acompañar si se le facilita la cobertura También el Padre Carlos de Jesús, ya le voy a pasar la invitación Para que meditemos el lirio perfumado número 10 Que es el lirio de la confianza Recuerden que son 16 lirios perfumados Son 16 virtudes que San José quiere sembrar en nuestro corazón En este espacio tratamos de que nosotros como hijos de San José Como devotos de San José Me están diciendo que se escucha raro Pero no sé, se escucha bajito ¿Qué se escucha? Pero bueno, vamos a seguir adelante A veces es también que está lloviendo mucho aquí en Miami Está lloviendo aquí en Miami y puede ser eso De hecho no pude colocar el wifi Sino que estoy transmitiendo con los datos de mi teléfono Porque cuando llueve se pone un poco Se pone, hay interferencia Pero bueno, me dicen que se escucha bien Pero bueno, bienvenidos a todos Les decía 16 lirios perfumados 16 virtudes Que San José quiere sembrar en nuestro corazón Nosotros venimos a cultivar esas virtudes Venimos a leer de este libro Que siempre lo mencionamos acá Porque siempre hay gente nueva Que se suma a esta maravillosa devoción De los lirios perfumados Y el libro es San José El humilde carpintero de Nazaret De los siervos reparadores De los sagrados corazones de Jesús y de María Y es la base que usamos Para poder meditar esta nueva virtud Así que bueno, le voy a pasar ya mismo La invitación al Padre Carlos de Jesús Y a José Y con mucha alegría Dando gracias a Dios Vamos a unirnos Y vamos a comenzar a rezar Para preparar nuestro corazón Para abrir nuestro corazón Pedir esa gracia De meditar Y de que esa virtud pueda calar en nuestro corazón Y que podamos hacerla vida Y sobre todo Que la podamos compartir a los demás Bienvenidos a todos Vamos aquí Les llega Entonces me cuentan Y me pasan la invitación Gracias a todos Hola Padre Buenos días Bien y tú ¿Cómo estás? Padre bien Gracias a Dios ¿Cómo estás? Qué bueno Qué bueno Hay gente que tiene malo en el intervento Le echa la culpa a uno Pero eso Eso no pasa Estás escuchándose bien Gracias Adiós Hola José Buenos días Gracias Padre Sí José ¿Cómo estás? Bien, gracias Un saludo para todos Qué bueno Nada Vamos a poner en manos de San José Todos nuestros apostolados Nuestras actividades Nuestras familias Vamos a A colocar Todo esto que hacemos Y que lo hacemos Para glorificar a Dios Por gratitud Por su paternidad Por su amor Por tenernos paciencia Por llevarnos Como muchas veces Nuestro Padre de Cielo Nos lleva Siempre queriendo Descubrir a través De los acontecimientos mismos Que contemplamos Que contemplamos con la naturaleza Aprender a amarlo Con su mismo amor El amor de Dios Está expresado en la naturaleza En todo lo creado Y es con ese Eso mismo Que nosotros contemplamos Dios quiere Que lo amemos Como Padre Entonces encomendamos Nuestras intenciones A San José Nuestro itinerario espiritual Nuestros viajes Todo esto que estamos Pensando hacer Y que hacemos En nombre de Dios En nombre de Jesús Y nos encomendamos Bajo la protección De la Santísima Virgen María Hoy Vamos a A cultivar este Lirio Que el Espíritu Santo Permita Que este Lirio Hoy en nosotros Nos dé Hambre y sed De la Palabra de Dios Pero de sus promesas San José Barón Prudente y justo Une tu oración A la nuestra San José Barón Prudente y justo Ora por nosotros San José Barón Prudente y justo Intervenida Cede por nosotros Amén Amén Ven Espíritu Tu Santo Llena los corazones De tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Envía tu Espíritu Y será una nueva creación Y renovarás La paz de la tierra Oh Dios Ilumina los corazones De tus hijos Con la luz Del Espíritu Santo Para que seamos Verdaderamente sabios Y podamos regocijarnos En sus santos consuelos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Contemplamos Contemplamos la vida Privada De la Sagrada Familia De Nazaret Honrando Los siete dolores Y siete gozos Misterio De entrega De San José En Sufía De respuesta De amor a Dios Para que colocando Estos dolores Y estos gozos Nosotros honrándolos Por amor a Jesús Hoy ofrezcámoslo De una manera especial En reparación Por las ofensas Cometidas Al corazón Inmaculado De María Y que esto nos sirva De indulgencia A nosotros Para la remisión De nuestros pecados Y por el descanso Eterno De las benditas Salmas Del purgatorio Hoy Miércoles Ofrecemos Nuestras oraciones Por ella Orando Por las intenciones De la Iglesia Universal En cabeza Del Papa Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Hoy nuestro Pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Lo vamos a rezar Y lo vamos a cantar O lo vamos a rezar Solamente José Activa el micrófono A rezarlo Padre Porque no tengo guitarra aquí Bueno Vale Listo Rezémoslo Hoy Rezamos Y ofrezcamos Esto a San José Por tu apostolado José Por este ministerio Que Dios Está venido bendiciendo Ponemos también Tu regreso A Colombia Y ponemos Estas actividades Que vamos a hacer En todo este tiempo Y en este final de año Primer misterio Contemplamos El anuncio del ángel De que lo concebido En María Es obra Del Espíritu Santo San José Custodio De los sagrados Corazones De Jesús Y de María Inflama mi corazón Para que en él Solo reine Jesús Como reino En tu santo corazón San José Custodio De los sagrados Corazones De Jesús Y de María Inflama mi corazón Para que en él Solo reine Jesús Como reino En tu santo corazón San José Custodio De los sagrados Corazones De Jesús Y de María Inflama mi corazón Para que en él Solo reine Jesús Como reino En tu santo corazón San José San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Contemplamos en el segundo misterio la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. Jesús, José, María. Les doy el corazón y el alma mía. Tercer misterio contemplamos el nacimiento del niño Jesús en la gruta de Belén. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como rindó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como rindó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Vamos a contemplar en el cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como rindó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como rindó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como rindó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como rindó en tu santo corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía. Quinto misterio, contemplamos la huida de Egipto con Jesús y con María. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Contemplamos en este misterio el regreso de la Sagrada Familia Nazaret. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como rindó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Vamos a contemplar en este séptimo misterio la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como rindó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como rindó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como rindó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como rindó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como rindó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como rindó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Octavo y último misterio, contemplamos la gloriosa muerte de San José en los brazos de Jesús y de María. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como rindó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como rindó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como rindó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. Y le tenías a San José por nuestras intenciones y necesidades. Cada uno me responde una, por favor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo. Ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. Insigne descendiente de David. Ruega por nosotros. Luz de los patriarcas. Ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios. Ruega por nosotros. Casto, guardián de la Virgen. Ruega por nosotros. Custodio del Redentor. Ruega por nosotros. Padre, nutricio del Hijo de Dios. Ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo. Ruega por nosotros. Servidor de Cristo. Ruega por nosotros. Ministro de Salud. Ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia. Ruega por nosotros. José Justísimo. Ruega por nosotros. José Castísimo. Ruega por nosotros. José Fortísimo. Ruega por nosotros. José Prudentísimo. Ruega por nosotros. José Valentísimo. Ruega por nosotros. José Fidelísimo. Ruega por nosotros. Espejo de paciencia. Ruega por nosotros. Amante de la pobreza. Ruega por nosotros. Modelo de trabajadores. Ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica. Ruega por nosotros. Custodio de vírgenes. Ruega por nosotros. Sostén de las familias. Ruega por nosotros. Apoyen las dificultades. Ruega por nosotros. Consuelo de los desgraciados. Ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos. Ruega por nosotros. Patrón de los exiliados. Ruega por nosotros. Patrón de los afligidos. Ruega por nosotros. Patrón de los pobres. Ruega por nosotros. Patrón de los moribundos. Ruega por nosotros. Terror de los demonios Ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia Ruega por nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Le nombró administrador de su casa Y príncipe de toda su posesión San José Protector nuestro Ruega por nosotros Oremos Oh Dios que en tu inefable Providencia te dinaste elegir a San José Por esposo De tu Santísima Madre Concédenos te rogamos Que merezcamos tener por intercesor En el cielo al que veneramos Como protector en la tierra Te lo pedimos a ti Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Vamos a meditar El número 10 La confianza El libro perfumado de la confianza Vamos a suplicar al Espíritu Santo Que hoy navegue en nuestros corazones Que nos imprende de esta luz De esta virtud Que de manera infusa La siembra en nuestros corazones Para crecer en ella Nos cuenta San José Gran alegría hay en mi corazón Porque ha llegado el día de nuestro encuentro Díen que del cielo Lloverán bendiciones para ti Díen que suspenderé por unos momentos Mi trabajo de carpintería Para dedicártelo a ti Para que nos entretengamos En nuestros diálogos En nuestras conversaciones Conversaciones enriquecidas Por la presencia del Espíritu Santo Conversaciones edificante Constructivas Conversaciones que interpelan tu corazón Al cambio radical A un volver tus ojos al Señor A un rendimiento a su divina voluntad A una consagración a su sacratísimo corazón Y por ende Al inmaculado corazón de María Hoy adorné la mesa de espléndidas rosas De hermosísimos girasoles Y de delicados lirios Lirios que te sumergirán En una éxtasis de amor Lirios que te embellecerán Como a uno de los jardines del cielo Hijo Abre tu corazón Hoy plantaré el lirio Perfumado de la confianza Lirio que te llevará A creer plenamente en Dios Lirio que te conducirá A buscar a Jesús como tu amigo Amigo que comparte Tus penas y alegrías Amigo que quiere darte lo mejor Amigo que te alimenta Del manjar sólido del cielo Amigo que te levanta Cuando por desventura caes Amigo que vigila Tu sueño Cuando estás enfermo Amigo incondicional Amigo que todo te lo da Sin esperar nada a cambio Lirio que hará Que pongas tus ojos Y tu corazón Solo en el Señor Confiando plenamente en Él Sin reserva Lirio que te desapegará De los amigos de ocasión Amigos que están a tu lado Por lo que tienes Y más No por lo que tú eres Amigos que aparentemente Son tus confidentes Tus hermanos leales Lirio que te desatará De la confianza Que hayas puesto en los hombres Lirio que te encaminará Al santo abandono Abandono a la providencia Abandono al sagrado corazón De Jesús Corazón que jamás Te defraudará Abandono a la intercesión De tu madre del cielo Abandono a la divina voluntad Lirio que te cubrirá De la coraza de Dios Para lanzarte en sus brazos Sin temor a sufrir ningún daño Lirio que aniquila Tu desconfianza Para que empieces A creer en Dios Y en sus promesas Vale la pena Que cada día miércoles Busques un encuentro A solas con Dios Miércoles que Por providencia divina Nataré como ángel En la tierra Ángel embellecido Con los más untosos Lirios del cielo Ángel que se pone A la brecha de Dios Ángel que salmodia Con su vida de santidad Con su confianza Plena en el Señor Es necesario Que cultives Mis lirios Con amor No los dejes marchitar No los dejes perecer Haz que con tu confianza En Dios Crezcan los sanos Y frondosos Es necesario Que no deposites Tu confianza En las cosas del mundo Cosas efímeras Engañosas Caducas Cosas manipuladas Por Satanás El gran mentiroso Cosas que de momento Te dan supuesta alegría Contento a tu corazón Cosas que te condicionan Te arrebatan De los caminos de Dios Cosas que te sumeren En nidos de falsedad Es necesario Que tomes conciencia Que el único Que te da liciente En tu vida Es Dios Sin él Te morirías De tedio Melancolía Es necesario Que acudas Al Señor Que le busque Que le escuches Él es tu auxilio Tu única salvación Es necesario Que purifiques Tu corazón Y laves Tus pensamientos Es necesario Que mires al cielo Que marches Por la tierra Como peregrino Que espera habitar Una de sus moradas Peregrino Que confía Ser perdonado Y liberado De toda culpa Peregrino Que espera No defraudar Al Señor Porque de él Recibe Solo bondad Peregrino Que busca Vivir en estado De gracia Evitando caer Peregrino Que lleva Dentro de sí El lirio Perfumado De la confianza Lirio Que lo impulsa A no cansarse A nunca desistir Hasta llegar A la meta Lirio Que suaviza Toda amargura Porque en su corazón Habita Dios El alma San José Tú que fuiste Alma privilegiada Tú que tuviste El honor De cuidar Al Hijo De Dios Tú que te hiciste Digno De acompañar Por 30 años A la siempre Llena de gracia Acompáñame Mientras esté De peregrino En esta tierra San José Enriquece Mi vida Interior Quiero ahondar En mi fe Y en mi religión Quiero ser fiel A mis principios Temo depositar Mi confianza En falsos Ídolos Ídolos Que finiquitan Ídolos Creados Por el mismo Hombre Ídolos Que desvirtúan La sana Doctrina Ídolos Que jamás Podrán dar Lo que Dios Concede A todas Las almas Ídolos Que se irán Deteriorando Con el paso Del tiempo Ídolos Que deforman El corazón De los hombres San José Modelo Insigne De la confianza En Dios Estoy aquí De nuevo Esperando A que abras Las puertas De tu taller Es miércoles Día que llevo Impreso En mi pensamiento Y en mi corazón Día en que Escalo Un peldaño Más A la santidad Día que me Acerca Un poco Más Al cielo Día en que Mi entendimiento Se abre Para comprender Tus palabras Día de bendición Y de gracia Porque el velo De mis ojos Se corre Los tapones De mis oídos Se remueven Mi espíritu Se recoge Y mi alma Vuela al cielo San José Arrebátame De la superficialidad Concédeme La gracia De abandonarme Por entero A Dios De tener La convicción De que a su lado Nada me podrá suceder De caminar Sin sopesar Los peligros Porque Él no permitirá Que tropiece Y caiga San José Mira mi corazón Cómo palpita Cómo palpita Cómo se agita Ante tu presencia Está anheloso De recibir Otro de los lirios Perfumados Lirios que deseas Darme cada día Miércoles Mis puertas Están abiertas Están abiertas Plántalo Para no morirme En ansias De poseerlo Plántalo Porque quiero Fundirme En un éxtasis De amor divino Plántalo Para que mi corazón Se una A tu amor Amor Por tu hijo Jesús Y por tu santísima Esposa San José Mira el ardiente Deseo Que tengo De tener Sembrado Muy dentro De mí El lirio Perfumado De la confianza Porque hay momentos En mi vida Que me siento Como barca A la deriva Pronta En naufragar Como cervatillo Temeroso De encontrarse Con un depredador Como águila Con miedo De volar Amado San José Sé Que el lirio Perfumado De la confianza Se llevará Mis miedos Mis temores En enfrentar La vida En caer En callejones Sin salida En perderme De las gracias Del cielo En no ser Acogido Por la misericordia Infinita De Dios Sé Que el lirio Perfumado De la confianza Fijará Mi corazón Solo En el Señor Me despojará De falsas Seguridades Para lanzarme Hacia la plenitud Perenne Del santo Abandono Estoy dispuesto A renunciar Al mundo Y a sus Trivialidades Su ruido En su Ordecedor Turba Mi espíritu Me duele Ver personas Incautas Que se dejan Seducir Por sus Mentiras San José Hombre Insigne Que pusiste Tu confianza En Dios Renueva Mis pensamientos Sosiega Mi corazón Porque vientos Fuertes Bullen En él Tormentas Tormentas Impetuosas Lo acechan Haz que confíe Plenamente En el Señor Haz que mi vida Transcurra En el suave Oleaje Del cielo En sus Apacibles Vientos Y en los Susurros De su brisa Suave Si algo Llega A intranquilizarme A robarme La paz Ven a mí Para que Sosiegues Mi corazón Y aquietes Mi espíritu Sembrando El lirio Perfumado De la confianza Lirio Que me inspira A trazarme Proyectos Sólidos Lirio Que edificará Mi casa Sobre la roca Casa Que nadie La pueda Destruir Porque está Bien cimentada Casa Difícil De desarandear Tambalear Lirio Que invadirá Todo mi ser De una paz Y seguridad Sobrenatural Seguridad Para no fracasar Para no mirar Hacia atrás Seguridad De llegar Para la meta Y recibir El premio Salvación De mi alma Y gozo Eterno Amén Amén En estos días No sé por qué Está Represionando Todo lo que Dios Ha hecho En cada uno De nosotros En ti Yesenia Pero sobre todo En José El José Que yo conocí Al José Que hoy Que nada Como un pez Y yo decía Yo creo que José Hoy A la luz De este libro Tiene que tener Una luz De ir descubriendo Más Que entre más Uno Confía en Dios Por sus promesas Más uno Se siente Bendecido Y Espero que tú Lo puedas ver José Espero que lo puedas Descubrir Porque Porque también Esta experiencia De la confianza Tiene también Una dimensión De abandono Es decir A veces uno Se preocupa mucho Por el futuro Y qué vendrá Y qué voy a hacer Mañana No, a ti no te corresponde Nada A ti te corresponde Vivir el hoy A ti, a mí A todos Vivir hoy Cada día Tiene su propio afán Dice la Sagrada Escritura Pero lo bonito De las promesas De Dios Es la fe Es la fe A Abraham No sé si han visto La película De Abraham Que le pidió A Isaac Y cuando va A lanzar El cuchillo Contra Isaac Y de ahí viene La gran promesa De la confianza De la fe Y de la confianza Abraham le creyó A Dios Y Dios quiere eso No hay pilar Más fundamental En la vida Del hombre Que saber Descubrir A ese Dios Como padre No eso Que está embolatado Tantos católicos Que te mando Mi energía Que te mando La fábula Que te mando No sé qué cosa No sé O sea Por la falta De catequesis O por la ignorancia La falta De oscuridad Por la oscuridad Perdón Falta de luz Este libro Viene Viene muy De la raíz Punto De nuestra naturaleza Misma Y que Dios Lo coloca En el deseo Del corazón Son del hombre Dios promete A sus hijos Que si siguen Los preceptos De su plan Somos un plan De Dios Y al ejemplo De su hijo amado Guardan los mandamientos Y perseveran Con fe Hasta el fin Entonces En virtud De la redención De salvador Tendrán vida eterna Que es el mayor De todos Los dones De Dios El mayor De todos Los dones De Dios Toda La sagrada Escritura Está llena De promesas Pero está llena De promesas Por el conocimiento De la fe Del diálogo Con Dios Habrán Empezó A creer En Dios En cuanto Dios Se manifestó En él Pero Dios Se manifiesta Hoy día En nosotros A través De su palabra A través De su palabra Entonces Si yo no Conozco Su palabra ¿Cómo puedo Confiar? La confianza Espiritual Hay una Confianza Humana Que tú la Podrías Colocar En las personas Sin embargo Hay un riesgo Tremendo Jeremías Capítulo 17 5 Dice Así Dice El Señor Maldito Aquel Que confía En los hombres Que se apoyen Fuerzas humanas Y aparta Su corazón Del Señor Será como Una zarza En el desierto No se dará Cuenta Cuando llegue El bien Que fuerte Dios quiere Todo Y todo Es todo Todo Nuestro corazón En confianza En él A punto Que la misericordia De Dios Está expresada En la confianza Y la mayor Jalculatoria De oración Que Jesús Le ha regalado A la humanidad ¿Cómo dice? Jesús Yo confío Jesús Yo confío En ti Jesús Yo confío En ti Jesús Yo confío En ti Tanto así Tanto así Que esa 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 Con ignorancia Con oscuridad Con lo que sea Da calma Da quietud Sosiega El corazón Por eso es tan importante La palabra ¿Por qué? Porque es que Yo no puedo confiar En algo que yo no conozco Yo no puedo confiar Yo no puedo confiar En algo De la cual a mí No me da esperanza Porque el ser humano Lo confía Necesita De eso que viene Que viene de lo alto O sea Que no hace parte De sus propias fuerzas Y pero que lo descubre ¿No? Descubrir Que no son Mis propias fuerzas Que me llevan A mi plenitud Y a mi realización Porque en estas condiciones Caduca Peregrina Tanto así Que un Un coronavirus Mira como nos puso Nos encerró Nos humilló Etcétera O como cuando vienen Esos huracanes terribles Como el que pasó En Acapulco O que vemos por ahí En París Estos días O sea Que uno dice Esos ciclones Que uno dice Madre santa ¿Quién ¿Quién frena esto? ¿Quién frena Esa 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 No vienen De Dios Vienen Del maligno De la fuerza Del maligno Porque el hombre Es un ser espiritual Y por tanto La fe tiene La fe En el hombre Tiene una Tiene una Un componente O un pilar Fundamental De integridad De fe Confianza Y esperanza Y todo esto Impacta Lo relacional En el hombre Por eso La confianza Espiritual Como valor Religioso Y humano Tenemos que Aprender a confiar En Dios Porque es nuestra Fortaleza Sustento De nuestros Ideales Solución A nuestras Inquietudes Antídoto Contra nuestros Males Miedos Y dudas Ejercer Y sobre todo Va dando Toda una Escuela Desde el primer Capítulo De llevarnos A la medida De la justicia De la confianza Y luego Nos revela También Dice Nos revela El Padre Nuestro Que es La oración De modelo De toda Confianza Y luego Nos va Llevando A A Todo A Toda esa Espiritualidad De la confianza De abandono De Que nace Del Desapego Del corazón Del hombre Para no confiar Ni en uno mismo Ni en el hombre Sino solo en Dios ¿Quieres confiar en Dios? Ayuna Pan y agua ¿Sabías que Ayunar A pan y agua Y a la luz De la escritura Aumenta en ti Esa capacidad De creer Y de confiar Cuando uno no ayuna O no hace abstinencia Uno está Aferrado Apegado Por eso la Biblia Nos manda a Međugorje Durante 43 años Ayunen A pan y agua Con el ayuno Lograrán Crenar Las guerras Dice ella Pero también El ayuno Nos dispone A la trascendencia A las cosas Del cielo Este capítulo 6 de San Mateo Vale la pena Que lo lean Y lo relean Completico Pidiendo al Espíritu Santo Que le dé luz De fe De confianza Y de esperanza Porque es bellísimo En amor Ensebel Yo lo pongo mucho De penitencia A meditarlo Cuando la gente No tiene fe Cuando no tenemos fe Porque no tenemos conocimiento Porque no sabemos Las promesas de Dios Porque los mandamientos No están en nuestra vida Y si los mandamientos No están en nuestra vida Pues vamos a vivir Perturbados Vamos a vivir Disociados Con mucha ansiedad Al final de este capítulo De capítulo 6 De San Mateo Que tiene que ser Mejor dicho Una clase hoy De la tremenda Para ustedes A partir del 24 Del versículo 24 Dice Nadie puede servir A dos señores Porque aborrecerá Uno y amará al otro O bien se entregará Uno y despreciará Al otro No pueden servir A Dios Ni al dinero Por eso les digo No anden Preocupados Por sus vidas Que comerán Ni por sus cuerpos Con que se vestirán No vale más La vida Que el alimento Y el cuerpo Más que el vestido Miren las aves Del cielo No siembran Ni cosechan Ni recogen en granero Y su Padre Celestial Las alimenta No valen Ustedes más Que ellas O lo demás ¿Quién de ustedes Puede por más Que se preocupe Añadir un solo codo A la medida De su vida Y del vestido ¿Por qué preocuparse? Observen Los lirios del campo Como crecen No se fatigan Ni hilan Pero yo les digo Que ni Salomón En toda su gloria Se vistió Como uno de ellos Pues si la hierba Del campo Que hoy es Y mañana se echa Al horno Dios así la viste No lo hará Mucho más Con ustedes Hombres de poca fe No anden pues Preocupados Diciendo Que vamos a comer Que vamos a beber Con que vamos a vestir Que por todas Esas cosas Se afanan Los paganos Pues ya sabe Su Padre Celestial Que tiene necesidad De todo eso Busquen primero El reino De Dios Y su justicia Y todas esas cosas Se le darán Por añadidura Así que no se preocupen Del mañana El mañana Se preocupará De sí mismo Cada día Tiene bastante Con su propio mal O su propio afán Entonces cuando uno Medita Relacionalmente Esto ¿Dónde está El éxito Del hombre? En la disciplina De la guarda De la norma Sobre todo Cuando el hombre Decide Toma la decisión De vivir en la verdad Y de cultivar Esa verdad Y para nosotros Lo absoluto Es Cristo Su palabra Y en él Encontramos La verdad Y en él Hacemos camino Y en él Se produce vida Pero si no te metes Con él Si no te arriesgas A creerle a él Porque la confianza Viene de eso Del arriesgarme Humanamente también Tú te arriesgas A conocer a alguien Y hasta que no lo conoces No confías Hasta que no lo tratas Lo mismo pasa En la vida espiritual Con este Dios Padre Que nos creó Por eso es tan importante La palabra de Dios Acompañada hoy A la luz De esta De esta reflexión Que hay dentro De esta reflexión De los lirios perfumados Como devoción Día de bendiciones Día de bendición Y de gracia Día de ciencia infusa Transmitida A los hombres Desamor de Dios A la vida De 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 cada fiel De cada fiel Sí Fiel de fidelidad De confianza Que se atreve A A dar pasos Con humildad Para hacer estos ejercicios De piedad Por eso la devoción A San José Es para gente humilde O gente Que quiera hacer ejercicio De humildad A mí me falta humildad Pero Me arriesgo a hacer Ejercicio de humildad Una persona soberbia No puede entender Esta devoción Ni la puede captar Porque Porque puede caer En la tentación De 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 menospreciar Lo que Dios A veces Se da como una perla O como un Como un Como un tesoro Yo veo muchos hermanos míos Que la desprecian Y Y de repente Increíble Porque quizás No son sabios Porque quizás No han encontrado En el rezo De la devoción Que lleva a la imitación Por la piedad Esta Esta gran gracia Que De conocimiento Que se devela A través De 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 esos signos De los tiempos Que Dios le da Increíblemente A la A la humanidad A los hombres mismos San José Esta devoción Se lo digo de una vez Y lo vuelvo a repetir Es una paternidad Que hace parte De estos signos De los tiempos Para que no nos perdamos Para que no perdamos La fe y la confianza En Jesús Para que podamos Vamos a encontrar Esta alianza Que Dios ha establecido Con el hombre Que es la Consagración Al corazón Inmaculado De María Y por eso Es fascinante Esta Esta devoción Como paternidad Espiritual Que triste Es que muchos No lo canten Y lo desprecien Y digan No es que es una Devoción menor Yo me he encontrado Muchas cosas O es una Devocióncita Etcétera Etcétera O que nos echen Vainas Porque a Yesenia Le echan Yo no sé si a José A mí también Me echan Pero Pero yo digo Cuando algo da fruto Al árbol que da fruto Le tiran piedra Entonces Hoy los quiero invitar A los dos A ustedes dos Y a todos los que están acá A acercarnos más A los mandamientos De la ley de Dios Y acercarnos A ellos Para buscar Y encontrar Las promesas Que Dios da A quien se esfuerza Por llevar los mandamientos Consigo mismo Por meditarlos Por contemplarlos No es capricho mío Colocarme los mandamientos En la muñeca Ahora como José Me dejó metido Con unos mandamientos Entonces Me ha tocado sacar De todo el arsenal Que tengo La colección Que tengo José Lo dejaste metido Tú Y entonces Me ha llegado Para aplicárselo La otra semana Bueno Espero que llegue La otra semana Y yo que me lo tuve Que comprar en inglés Porque el padre Me dejó Metida A mí Con esa Con esa pulsera No hay que José Mira Hay que Hay que Mandar a hacer Una fallecenia A ver si ahora Que yo voy Se la llevo Bueno Imagínate Sí porque eso Dura como 15 días No hay que mandarla a hacer Hay que mandarla a hacer Urgente Mejor dicho La compré en Amazon No Que no Dile a Dianita Que escriba por WhatsApp Y oiga Que estamos Y que pase la cuenta Eso precisamente Me llamaba la atención Padre Y hacía mucho eco En mi corazón Que usted decía Al principio De la reflexión Que el mayor don O la mayor A ver Meditar Y tener los mandamientos Presentes en nuestra vida Y por supuesto Cumplirlo Nos Es como La consecuencia O el regalo de Dios Es la vida eterna O sea Es como El mayor don Que Dios tiene Para cada uno De nosotros Sus hijos Viene dado Por el cumplimiento De esos mandamientos Que él nos dejó Que como Diría usted Muy bien Siempre lo dice Que él no nos está Pidiendo nada raro O sea Él lo que nos pide Es para que nosotros Podamos vivir a plenitud Y que tengamos Esa consecuencia De este peregrinar Que es ganarnos Esa vida eterna Que ya el Señor Dio su vida Para podernos salvar Entonces nosotros Por supuesto En este camino De santidad Ir en ese caminito De hacernos Cada día más santos Así suene Como suene Porque cuando uno Comienza a escuchar La santidad No la escucha Como que eso no es Para mí Pero resulta Que si no somos santos No vamos a poder Tener o gozar De esa promesa De cumplir Los mandamientos Entre otras cosas Pero lo básico El cumplimiento De esas promesas Que Dios nos ha dado Si no somos santos No la vamos a poder Algún día Gozar Entonces eso Me hacía mucho eco Y también Cuando nos decía Que tenemos que tomarlo Como tarea Lo del capítulo 6 De San Mateo Porque no es primera vez Para los que venimos Haciendo esta devoción De los lirios perfumados Que no es la primera vez Que usted nos los deja Como tarea De hecho En una oportunidad Nos dijo Véanse en el espejo Y reflexionen Y mediten Todo el capítulo 6 De San Mateo Y precisamente Cada vez que tengamos Como una Como una A ver Como esa Ese tambaleo Porque es normal O sea Tener fe también Implica que en alguna Oportunidad Este tambaleante O sea La fe también Tambalea Va a llegar momentos En los que tenemos Esa duda Y precisamente Vámonos A esa tarea Que varias veces La hemos puesto aquí Y lo otro Pedir eso Esa A ver Esa virtud Porque la fe Es una virtud Teologal Que viene Con las excusas Del cielo Pedirla para todo Ahora cuando usted decía ¿Cuál ha sido La mayor ejaculatoria Que nuestro señor Nos ha dado? Precisamente Jesús en ti confió Pero por alguna razón En mi corazón Resonaba Señor yo creo Pero aumenta mi fe Porque tenemos Que pedir fe Para todos Fe cuando vamos A comulgar Fe cuando vamos A meditar Los mandamientos Fe cuando Cuando es Cuando nos sentimos Con desiertos Que en muchas oportunidades También los tenemos Fe cuando Esa Esa confianza En Dios Está tambaleando Entonces Eso meditaba Padre Mientras usted Nos regalaba Esas reflexiones Que vienen Del Espíritu Santo Sobre La fe José ¿Cómo has crecido En la fe? A través de esto Que estás viviendo Y todo esto Que bueno Te arriesgaste Porque Al principio Era como una locura Empezar una trentena Una trentena Como decir Bueno voy a empezar Este ejercicio De saber Que voy a encontrar Un padre Que me va a dar Todo lo que En el corazón mío Yo anhelo O sea No sé por qué Yo he pensado He estado pensando mucho En estos días En ti He orado por ti Por eso Que Dios Te está dando A través de Todo esto Que estás viviendo Acabo de De ir con mis papás Que es un sueño También De esta experiencia Espectacular Grande Para la iglesia De Fátima Y me acordaba También de la De la ejaculatoria De Señor yo Creo Adoro Espero Y te amo Que es todo un camino ¿No? Y creo que si uno Si uno analiza Cada palabra Y cada camino ¿No? De arriesgarse A creer Para adorar Y también hay un tiempo Para esperar Porque no todo Llega en el tiempo Que uno quiere Y amar Profundamente Es el camino Que hemos elegido Tener En mi vida Y con mi familia Entonces Estos tiempos Han sido De mucha bendición Yo recuerdo Que ahorita En septiembre El Señor El Señor me movió A hacer una Trentena Que yo quería Hacer Solo Pero que Haciendo un rosario Prácticamente Me tocaba empezar Al otro día Con todas las personas Yo solamente Les dije A las personas Que están aquí Conectadas Les dije Hagan la treintena Y empiécenla Este mes de septiembre De manera personal Y bueno Todos empezaron A decir Pero hagámosla juntos Hagámosla juntos Hagámosla juntos Y era impresionante Ver como Todo este Movimiento Y todo esto Que Dios me ha permitido Ver A través de esta Devoción de San José Comenzó con una treintena Porque esa fue La penitencia Del Padre Carlos De Jesús Y ahí realmente Digamos Mi vida espiritual Tomó un giro Totalmente Porque yo empecé A descubrir Esa paternidad espiritual De San José En mi vida Y empecé A crecer En todos los ámbitos No solamente En la música En mis estudios En mi economía En todo Todo empecé a crecer Espiritualmente Principalmente Sentía que iba creciendo Cada vez más Entonces al yo Ver que todos Querían hacer la treintena Y hacerla juntos Dedicar ese mes de septiembre Para hacerla Yo en la medida Que iba haciéndola Pensaba En lo que iba a venir Porque Dios responde La oración De cada uno de nosotros Y todo ese mes de septiembre Juntos Caminamos Para sacar adelante Esa treintena Después El sagrado manto Y bueno Yo salí De mi casa Ahorita Hace un mes Hace más de un mes Ya Pensaba regresar Porque realmente Pensaba regresar Pero por cosas De la vida No regresé A Cali Estos días Y toda esta experiencia Hacia donde el Señor Lo va dirigiendo A uno Es precisamente De una palabra Que va muy unida A San José De abandonarse De dejar Que Dios Tome las riendas De que Él nos ponga Donde Él nos quiera poner Y aquí estoy Precisamente Como muy atento Señor ¿Dónde quieres que esté? ¿Con quién quieres que esté? ¿A dónde quieres Llevar Esta paternidad? Y bueno Aquí estamos en este momento Con mi familia Precisamente cumpliendo Una misión muy grande Yo creería que Aún más grande De la que uno puede cumplir En cualquier otra parte O cantándole a mucha gente Creo que estoy aquí Precisamente cumpliendo Una misión Con mi familia Y eso es lo que Lo que me parece Más bonito De lo que Estamos viviendo Porque somos muchos Hay muchos planes Hay muchas cosas Por hacer El Señor nos invita A servirle A compartir Eso que Dios nos ha dado Pero realmente La misión más grande Que tenemos aquí Pues en nuestra familia En nuestra casa Y eso es lo que Me parece más bonito Que el Señor me quiere Lanzar hacia afuera También A compartir Con muchas personas Esta experiencia Pero siempre me retorna A mi casa A los míos A los que están ahí cerca A los que tengo que evangelizar Que están aquí Mis primos Mis tíos Y es un reto Bastante grande Y yo sé que Esto apenas está Pues comenzando Para todos Bueno Tareas Las tareas Que nosotros Debemos Hoy Capítulo 6 De San Mateo Si quieres crecer En fe Y confianza Voy a decir algo fuerte Métetelo en los tuétanos En las entrañas Toma esa palabra Y cógela Y métela Profundamente En tu corazón Y también Reclámaselo a Dios Porque Él cumple No se lo reclames Con ira Ni con soberbia Sino Dame esa confianza Que a mi corazón Nadie le robe La confianza Nadie Absolutamente Nadie Porque es que Hay una cosa Que yo aprendí Desde adolescente Que dice a él Que la paga Que la angustia Es la paga De la pérdida De la confianza En Dios La angustia Y el Señor Me enseñaba A través de la espiritualidad Que tengo Me decía Que los cadáveres Son unas preocupaciones Que matan Que la preocupación Es un cadáver Que mata Capítulo 6 Pero también El eclesiástico Léanse Todo el eclesiástico Es increíble Lo que van a encontrar Y también El deuteronomio Que es ahí Donde se cuenta La historia De todo lo que Dios Le promete A Moisés Si guardan Los mandamientos Por ejemplo Es muy bello Hacer memoria Del capítulo 29 Del versículo 8 Dice Guarda pues Las palabras De esta alianza Los mandamientos Ponelas en práctica Para que tengas Éxito En todas Tus empresas Aquí estoy Hoy Aquí estoy Hoy Todos Ustedes En presencia De Yahvé Su Dios Y luego Va haciendo Todo Toda una Un relato De querer llevar Al pueblo A esa confianza Y para decirle Pues Cuando te sucedan Estas cosas La bendición Y la maldición Que te he puesto Si las meditas En tu corazón En medio De las naciones Donde Yahvé Tu Dios Te ha arrojado Entonces Hay toda Hay toda Una 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 gran Enseñanza Sobre todo Porque el Señor Lo dice Mira que te he puesto Delante de ti Hoy la vida El bien La muerte Y el mal Porque yo te mando Hoy Que ames A tu Dios Que andes En sus caminos Que guardes Sus mandamientos Sus estatutos Y sus decretos Para que vivas Y seas multiplicado Por tu Dios Te bendiga en la tierra A la cual Entras para tomar Posesión de ellas Más si tu corazón Se apartare Y no oyere Y te dejaras Extraviar Y te inclinaras A dioses ajenos Y les sirviera Yo hoy protesto Hoy Desierto Que perecerán Y no prolongaré Sus días Sobre la tierra A donde van Entonces Es claro Desobedecer A Dios Estar en muerte Irme Contra Del orden Establecido De Dios Es muerte No es vida De donde viene La verdadera Vida Cuando el hombre Se atreve A cultivar Su pilar Fundamental De la fe Cuando se atreve A creerle a Dios Conocer su palabra Porque fe Es conocimiento Fe no es decir Que yo creo en Dios Y no conozco No, no Tú no vas a confiar En alguien Hasta que no lo conoces Por eso Hay que Hay que conocer Las promesas De Dios En el eclesiástico Uno encuentra Enseñanzas También como esta Te pongo Entre el bien Y el mal Te pongo Entre la vida Y la muerte Te pongo Entre bendición Y maldición Ahí tiene Los mandamientos Si quieres Puedes guardarlos Si los guardas Te bendeciré Te protegeré Multiplicaré Tu empresa Y bendeciré Tu tierra Y tu familia Entonces Esto es increíble Pero cuando uno Le hace caso A Dios Cuando le hacemos Casos a Dios Cuando le creemos Que él va a cumplir Su promesa Si yo guardo Los mandamientos Si usted No guarda Los mandamientos Entonces ¿Cómo esperas Ser bendecido? ¿Cómo esperas Ser protegido? Porque Como se lo decía Al principio Que se lo leía De una manera Especial Y lo vuelvo A repetir La confianza En Dios Está En su promesa O sea Se lo leía Al principio De una manera Especial Decía Está En que eso En su promesa Y en que guardemos Los mandamientos De la ley De Dios Está En eso No hay No hay otra Entonces Pidamos al Señor Luz En este día Para saber Comprender Saber Comprender Esto Que Él Nos quiere hoy Nos quiere regalar Nos quiere regalar En este día Y le damos gracias Por esta Por esta Devoción Por esto De los lirios perfumados De esto De este ejercicio De piedad De reflexionar Meditar Y pensar Para aprender A hacer el bien Y dejar de hacer el mal Y cultivar Virtud Que son Los contenidos Que nos dan Estas reflexiones Que nos motivan A seguir Construyendo El bien Luchando Por hacer el bien Porque la santidad Y el bien Se construyen Con mucho esfuerzo Y sacrificio Como todo en la vida Todo lo bueno Todo lo que planifica Todo lo que realiza Tiene un esfuerzo Y sacrificio O sea Tiene un precio Por eso La vida eterna Tiene un precio Yo voy Hasta ahí No sé Qué más tengan Para compartir No padre Seguimos adelante No sé José Pero yo también Me diría Una cuarta tarea Que bastante Que nos las ha puesto aquí Que es Meditar los mandamientos Cada mañana Y sobre todo Aprenderlos En el orden Porque el orden De los mandamientos Va según la importancia Porque ya Yo he pasado pena Ya en una oportunidad No la puedo olvidar todavía Cuando me preguntaron En el orden Cuáles son los mandamientos Bueno, me tocó hacer la tarea Y pues los invito A que también la hagan Porque en esa dinámica Pues aprendemos Y el Señor da como esa luz De la importancia que tienen Pues guardarlos Guardar sus mandamientos Aun cuando lo escuchamos Desde niñitos Desde niñitos En la catequesis Para la primera comunión Cuáles son los mandamientos Muchas veces no tenemos Conciencia de la importancia O de lo trascendental Para poder tener Esa promesa Para que el Señor Cumpla sus promesas En nosotros Así que bueno Son cuatro Cuatro tareas Capítulo seis De San Mateo El libro del Deuteronomio El libro del Esclesiástico Y yo añadiría Esa cuarta Que nos aprendamos En el orden Los mandamientos Tanto así que Hay gente que no ha olvidado Que era el séptimo Que usted me preguntó Y yo no lo supe decir Jajaja 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 Pero bueno No padre Yo creo que Que nada Que agradecidas con el Señor Por esta devoción Como muy bien Lo acabo de decir Y qué alegría Que nos hayamos podido unir Hoy los tres A pesar de De a veces Tenemos dificultades Como la semana pasada Pero siempre también Se dieron cuenta Que la semana pasada Tocaba meditar el 9 Y bueno Les compartimos un video Porque precisamente La idea es ir avanzando El hecho de que Nosotros no podamos Conectarnos en vivo Un día No quiera decir Que toda la gente Que está cultivando Estos lirios Y toda la gente Que hace esta devoción El día que no se conecta Devoción a San José No quiere decir Que tienen que dejar de meditar O sea El miércoles Se tiene que convertir En el día Que nosotros Le rendimos Ese culto Y esa veneración A San José Y meditamos Esa nueva virtud Que San José Durante la semana Va a ir trabajando Junto a nosotros Él nos decía También en la meditación Esta reflexión Que nos regala El libro morado Que es importante Los miércoles Tener un espacio A solas Con el Señor José nos ha invitado Muchas veces Cada vez que Nos da Así como Esa oportunidad De invitar Que un día Como hoy Es un día Para ir a visitar Al Señor En el Santísimo Y meditar Una vez más Este lirio Porque este lirio Tiene mucha tela Que cortar Sería importante Que no nos quedemos Acá Sino que Meditarlo Al menos Una vez más Durante el día Y si es Frente al Señor En el Santísimo Pues muchísimo mejor Y durante la semana Hasta el próximo Miércoles Que ya tengamos Un nuevo lirio Que San José Venga a sembrar En nuestro corazón Así es Bueno Entonces también Ahí estaban poniendo Eclesiastes Eclesiásticos Proverbios Pero mire Uno va encontrando Historias También sabes Que les voy a recomendar Léanse la historia De Josué O sea Como Como Josué Un muchacho Que va Que se crió Al lado de Moisés Va viendo Que todo lo que Dios Prometió Lo cumplió Pero si el pueblo Le hacía caso Si el pueblo No le hace caso Llevaba La llevaba Y eso nos pasa A nosotros En la vida Pero nosotros Tenemos una fortuna Que es Que tenemos En esa alianza Amor con Dios A Cristo Y la sacramentalidad Por eso Dios nos da Siempre en el sacramento De la reconciliación O de la confesión Una nueva oportunidad Siempre De renovar Esa alianza Y de salir De las consecuencias De la ruina Que puede traer El romper la alianza Por desobedecir a Dios O por caer en el pecado Y quedarme Viviendo en el pecado Eso tiene su factura Eso Hay gente Que peca Y no sale rápido A confesar Si se demora Yo les digo Si usted tiene La desgracia De caer Corra a confesarse Porque si se queda En pecado Y se demora Un poquito más Usted se vuelve indolente Y su corazón Se endurece Entonces Que se cayó Corra a confesarse Porque si Deja mucho Y se mete En las cosas De Dios Estando en pecado mortal Se volverá Indolente Eso le dará Mucha oscuridad Y mucha ruina Emocional Y espiritual Si quieren Más Que le piquen caña Yo me voy Amén José Tiene para hacer La oración final O la hago Por acá Anda por allá Porque ayer Gracias a Dios A unas personas Les entregamos Trajimos como Cinco libros Y ya no tengo Ni uno Me los quitaron Nosotros nos llevamos Tres mantos Y nos vinimos Sin tres mantos Bueno De las que fuimos A peregrinar Nos llevamos los mantos Y nos vinimos Sin mantos Así que Bueno De eso se trata También De desapegarse Un poco También De las cosas materiales Por la confianza Que uno tiene en Dios Así de sencillo Así es Bueno Vamos a recogernos Para hacer la oración final Antes de la bendición O San José Cuya protección Es tan grande Tan poderosa Y eficaz Ante el trono de Dios En tus manos Entregamos Todos nuestros intereses Y nuestros deseos O San José Asístenos Con tu poderosa Intercesión Consíguenos De tu divino Hijo Nuestro Señor Todas las bendiciones Particulares Que necesitamos A fin de que Habiendo conseguido Aquí en la tierra La ayuda De tu poder celestial Podamos ofrecer Nuestra gratitud Y homenaje Al Padre Más amoroso Amén Amén Yesenia Bueno Me atrevo a decirlo Los que quieran Va a haber congreso De San José En Cuatro Ciénagas ¿Te acuerdas Cuando fuimos Hacia el Camino De San José Famoso Camino De San José Nos han invitado A los tres A que vayamos Al congreso Que va a haber Ahí Y que va involucrado Con la peregrinación De Camino De San José Los días Siete Ocho Y nueve Y diez De marzo Del año que viene Y le dije a Sergio Que es el administrador De allá Que qué bueno sería Volver a hacer El Camino De San José Con las catorce Estaciones Y meditarlas Entonces Los que se quieran Apuntar Pues yo le dije a Sergio Pues empieza a colocar El aviso Y para que se quiera Y ya eso Usted carga Con eso Yo le caigo Con Yesen Y con José Pero usted se encarga De lidiar Con la gente Que quiera ir Exactamente Y también Con José Por ahí Tenemos una invitación De 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 estar juntos En el mes de marzo Por ahí O sea En una En un encuentro Vamos a estar contigo En las otras Vamos a estar Por ahí Pero bueno Todavía no lo han confirmado Pero lo de Cuatro Cienegal Que estoy diciendo Es en México La segunda semana De marzo Del año que viene Dios mediante Si Dios lo permite Para que Quiera ir Vaya ahorrando Que vamos a hacer Nuevamente el camino A San José Y Y como lo de Tierra Santa No pudo ser Por lo de la guerra También para mayo Dios mediante Vamos a hacer Un pequeño Itinerario Peregrino A Santuario Mariano Terminando Con un bello Retiro Mariano En Međugorje Estamos en eso Que está quedando Para el mes de mayo Entonces Dios les bendiga Por ahí Estaremos colocando La publicidad De las De las De las cosas Que vamos a hacer Y que Sobre todo Devolver El camino De San José A Cuatro Ciénegas Ahí A tres horas De Monterrey Que esa experiencia Es una experiencia Maravillosa Es un lugar Que es un oasis Entonces Bueno Que el Señor Derrame hoy En este día De gracia y bendición Como lo promete San José Que derrame Una gracia especial Sobre De bendición Sobre nuestros Trabajos Sobre nuestros Apostolados Sobre nuestras Familias Sobre nuestros Pueblos Sobre nuestros Viajes Hoy nos confiamos A través de la Poderosa intercesión De San José Para recibir Estas bendiciones Y gracias En este día En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias Padre Bueno Los encomiendo Y bueno Y que sigan más Miércoles Josepinos Un abrazo Amén Un abrazo Padre Gracias José Un abrazo también Gracias Chao Bueno Chao Gracias a todos Feliz y bendecido Miércoles Josefino Vayan a la misa Yo todavía no he ido A la Eucharistía Voy ahora En la tarde A las 7 Primero Dios Y bueno Ahí les dejamos Esas noticias En primicia Lo del camino De San José Fue una experiencia Experiencia De trascendencia En la vida espiritual Que vale la pena Vivirlo Así que Que no digan Después Como dicen por ahí Que no digan Que no les dijimos Pero realmente De todas las peregrinaciones Que yo he tenido La oportunidad Por gracia de Dios Vivir La del camino De San José Fue una experiencia Que marcó Un antes Y un después En mi vida espiritual Así que Se los aconsejo Pero muchísimo Muchísimo Para México No necesitamos visa Por lo menos Los venezolanos O los que vivimos Aquí en En Norteamérica Así que Anímense Feliz y bendecido Miércoles Gracias a todos Un gusto inmenso Poder estar Este miércoles Junto a ustedes Así que bye Gracias